para promover un proyecto de ley que aporte garantía y seguridad al paciente en la atención sanitaria y cuidados que reciben en nuestros hospitales, centros de salud, equipos de urgencia y centros sociosanitarios. Un proyecto de ley de seguridad del paciente que se hace más necesario que nunca, tras sufrir la grave crisis sanitaria y social provocada por la pandemia que ha asolado nuestra sanidad y nuestra sociedad, con tremenda virulencia y que ha obligado a los profesionales sanitarios a trabajar al límite de su fuerza física y psíquicamente. Permítanme asimismo expresar mis condolencias y sincero afecto a los familiares de todos los ciudadanos que han fallecido en esta pandemia, compartiendo al mismo tiempo el dolor de sus familiares y seres queridos. Ojalá que nada de esto hubiésemos tenido que vivirlo. Asimismo, deseo una pronta recuperación y sin secuela a todas las personas que han sufrido problemas de salud provocados por el coronavirus. Señorías, espero y confío que esta crisis sanitaria nos ayude a todos a reflexionar y resolver con prontitud los graves déficits de nuestro sistema sanitario, que han quedado al descubierto en estos meses de sufrimiento sanitario y social, y donde la falta de enfermeros y enfermeras se ha revelado como el talón de Aquiles que el coronavirus dejó al descubierto. Señorías, como ustedes bien conocen, en el mes de diciembre de 2019 la Mesa de la Cámara acordó dar traslado de la iniciativa legislativa popular avalada con 660.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas a la comisión correspondiente, así como dar traslado también de dicho acuerdo al Senado, a la Junta Electoral Central y a la Comisión Promotora, publicándose la proposición de ley de seguridad del paciente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 20 de diciembre de 2019. Una iniciativa legislativa popular que ha contado con el decidido apoyo y respaldo no solo de 660.000 ciudadanos y ciudadanas que la han avalado con su firma, sino también con una docena de organizaciones de pacientes y usuarios que representan a cientos de miles de ciudadanos. Dicha ILP también ha sido respaldada expresamente por asociaciones de enfermería de todo el mundo, de países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Nueva Zelanda, Uganda o Paraguay, además de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes Cesi. Señorías, el proyecto de ley que hemos propuesto solo persigue garantizar la seguridad del paciente con independencia del lugar donde se viva, centro sanitario o sociosanitario donde se reciba la atención y cuidados y al margen de si eso ocurre en la sanidad pública o privada. Nuestro sistema sanitario es objetiva y alarmantemente deficitarios en enfermeros y enfermeras, situación esta reconocida por todo tipo de instituciones y organismos como la OMS, la OCDE, el propio Ministerio de Sanidad de nuestro país, el Senado y otras organizaciones. Han sido varias las veces, señorías, en las que la seguridad del paciente, como consecuencia de la falta de enfermeros y enfermeras, ha sido abordada en nuestro país. Al respecto, señalar que con fecha 18 de junio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las conclusiones de la ponencia de estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, determinando la necesidad de garantizar en el Sistema Nacional de Salud la financiación para consolidación y contratación de enfermeros y enfermeras suficientes para adecuar la ratio a las necesidades del sistema sanitario, reconociendo la baja ratio de España respecto de la Unión Europea. También con fecha 15 de abril de 2013 se firmó acuerdo con el Ministerio de Sanidad, en el que, entre otras cuestiones, se acordó dotar a los centros sanitarios de las plantillas de enfermeros y enfermeras, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y adecuando la ratio de dicho personal a la media de la Unión Europea con vista al año 2020. Destacando, finalmente, por otro lado, las conclusiones para la reconstrucción social y económica aprobada por la mayoría de los grupos presentes en la Cámara del pasado mes de julio y que acuerda, entre otras importantes cuestiones, aumentar las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras por habitante de los países desarrollados. En opinión de quien comparece ante su señoría y la organización que represento, es evidente que desde hace más de diez años se ha reconocido institucionalmente la tremenda preocupación que la seguridad del paciente tiene para los distintos organismos e instituciones referidas anteriormente, como consecuencia de la falta de enfermeros y enfermeras, y desde luego no le falta razón. Pues teniendo como referencia nuestra situación en la Unión Europea de la que formamos parte, nuestro país solo dispone de 5,3 enfermeras y enfermeros por cada mil habitantes, mientras la media de la Unión Europea se sitúa en 8,8 por cada mil habitantes, siendo además nuestro país el sexto del mundo con menos enfermeros y enfermeras en relación a su población y ocupando además el puesto 24 de los 28 países de la Unión Europea en número de enfermeros y enfermeras por mil habitantes, destacando el sentido contrario, países como Dinamarca, Alemania, Holanda, Irlanda, Suecia, Bélgica o Francia, con 16,9, 13,3, 12,2, 11,9, 11,1 y 10,2 enfermeras por cada mil habitantes respectivamente. Esta situación, lejos de ser una cuestión meramente numérica, tiene graves repercusiones en la atención sanitaria y cuidado a los pacientes, así como en la morbilidad y la mortalidad de los mismos. Resaltar que la revisión sistemática de más de 100 estudios científicos realizada por el grupo de investigación, que se configuró de manera externa e independiente para promover el estudio que ha dado lugar al proyecto de ley de la seguridad del paciente y cuyas referencias ponemos a su disposición, acreditan que una asignación de pacientes por enfermero o enfermera que sobrepase los límites de seguridad pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes. Dichos estudios científicos concluyen que por cada paciente que se asigne a una enfermera por encima de 7 se incrementa la mortalidad en un 4%, que la falta de enfermero y enfermera en los centros sanitarios incrementa el riesgo de muerte en un 13%, que cuando la dotación de pacientes por enfermero o enfermera en la UCI supera los 2,5, el riesgo de muerte se incrementa en 3,5 veces. Y un reciente estudio de la Universidad de Sevilla determina que cada paciente adicional que sobrecarga a una enfermera aumenta un 19% la mortalidad. En cuanto a las repercusiones en la morbilidad de los pacientes, destacar, según acreditan diversos estudios científicos, que una elevada asignación de pacientes por enfermero o enfermera provoca un aumento sustancial de las infecciones en los pacientes, aumenta la probabilidad de reingreso hospitalario, provoca un incremento en atención primaria del número de pacientes mal controlados mayores de 65 años y aumenta sustancialmente los costes sanitarios y se alargan las estancias hospitalarias. Señorías, con todo ello acreditado científicamente e interrelacionado con la elevada asignación de pacientes por enfermero y enfermera en nuestro centro sanitario y sociosanitario, podemos afirmar que se está poniendo en peligro la seguridad del paciente y que dicha asignación tiene relación directa con la morbilidad y mortalidad de los mismos, además de llevarnos a demoras en la atención sanitaria y retrasos para dar respuesta ágil y segura ante eventos adversos como hemorragias o ante situaciones de urgencia, sin olvidar la inevitable deshumanización de la atención sanitaria y los cuidados. Señorías, la investigación lleva a cabo en nuestro país durante año y medio, analizando in situ la situación en más de 300 hospitales, analizando más de 9.000 unidades y servicios, así como en más de 2.500 centros de salud, 250 dispositivos de urgencias extrahospitalarias, 170 centros de bienestar social y analizándose un total de más de 100.000 puestos de trabajo de enfermeros y enfermeras, nos ha llevado a concluir en el estudio que ponemos a su disposición, titulado Análisis de la situación de las enfermeras y enfermeros matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país, que en nuestros centros sanitarios es habitual que un enfermero o enfermera tengan asignado a diario más de 15 pacientes y hasta 20 a su cargo en el hospital, cuando la asignación segura, acreditada científicamente, no ha de exceder de 6 u 8. En las UCI de nuestros hospitales no se respeta habitualmente la ratio segura de un máximo de dos pacientes asignados a cada enfermero o enfermera, superando con frecuencia los tres y hasta los cinco pacientes. En la atención primaria, la asignación de pacientes por enfermero o enfermera atendiendo a criterios del propio Ministerio de Sanidad no debe superar los 1.000 ciudadanos. Sin embargo, dichos profesionales en la atención primaria tienen asignado habitualmente a 1.600 personas, llegando en muchos casos hasta los 1.800. En los centros sociosanitarios, una sola enfermera, caso de que el centro disponga de dichos profesionales, ha de prestar atención sanitaria y cuidado hasta 100, 130 e incluso 150 o 200 residentes. Por todo ello, señorías, este proyecto de ley de seguridad del paciente expresa firmemente nuestra clara intención y preocupación por resolver una situación que pone en riesgo la seguridad del paciente en nuestros centros sanitarios y que nos sitúa desde hace más de una década como el país de la Unión Europea, que ofrece mayor inseguridad y riesgo en la atención sanitaria y cuidados, solo detrás de Letonia, Bulgaria, Chipre y Grecia, como consecuencia de la elevada asignación de pacientes por enfermeros y enfermeras, favoreciendo con ello el incremento de la mortalidad y la morbilidad de conformidad con los estudios científicos que resuelven y determinan la relación directa entre el elevado número de pacientes asignados por enfermero o enfermera y el índice de mortalidad de los mismos. Finalizo, señorías, confiando que los compromisos públicos para reformar y mejorar nuestro sistema nacional de salud y las condiciones de sus profesionales expresados por instituciones públicas, organizaciones y representantes gubernamentales fructifiquen e inician su camino con la tramitación parlamentaria y aprobación por el Pleno de la Cámara de la Ley de Seguridad del Paciente en beneficio del conjunto de la ciudadanía. En definitiva, señorías, concluir que, al igual que en febrero de 2010 se legisló con el Acuerdo de las Fuerzas Políticas y el conjunto de comunidades autónomas, a través del Real Decreto 132-2010, en desarrollo de la Ley Orgánica 2-2006, de 3 de mayo, para determinar un número máximo de alumnos y alumnos por unidad escolar en educación infantil, educación primaria y educación secundaria, como requisito mínimo para ofrecer un servicio educativo en condiciones de calidad e igualdad para satisfacer el derecho constitucional a la educación, tal como recoge expresamente dicha ley, hoy pedimos el acuerdo de todos los grupos para posibilitar la tramitación y aprobación del proyecto de ley de seguridad del paciente, promovida a través de una iniciativa legislativa popular, para garantizar y ofrecer una asistencia sanitaria y cuidados en óptimas condiciones de calidad, igualdad y seguridad para satisfacer el derecho constitucional a la salud recogido en nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cascos Fernández. A continuación, pasamos al turno de los portavoces, como saben, de menor a mayor. La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que sería la primera que le correspondería intervenir. No está en este momento porque está interviniendo en otra comisión y me pidió que…